Ven, quédate aquí y sé feliz junto a mí Mientras rozo tu pelo y cuido tu sueño Contempla el desierto, anhelo que sea eterno Pero llega el sol y de ti el adiós solo espero volverte a amar Miraré el reloj sin saber lo que espero Cuerpo envejecido, cerebro como nuevo No todo es como quiero, las tristezas no se fueron Solo que me sonrieron, cansadas de tener miedo Una más creativa, sin iniciativa Preferí la gira y la comodidad No un plato de comida, cocinado cada día Con porro que da alegría, pero si algo de tomar Choqué conmigo mismo, pregunté que es lo que hiciste No soy la persona en que me convertiste En modo automático, viviendo cual lunático Sin dirección errático, desperté muy triste Ya no es lo mismo enfrentarme a mí mismo No es pelear con otro, con mi egocentrismo Criticar lo que hicimos, quienes somos, quienes fuimos Lo que dije, lo que digo, donde estamos, que perdimos Aquí, y sé feliz junto a mí Mientras rozo tu pelo Y cuido tu sueño Contempla el desierto Anhelo que sea eterno Pero llega el sol y de ti el adiós Solo espero volverte a amar Ya madurar te aseguro No cambia tu futuro Seguirás siendo duro Como escalar un muro La constancia, una escalera La nostalgia, una pelea Si queda en el tiempo En el tiempo se queda No es tarde Puedes intentarlo otra vez La envidia de la gente No dice lo que siente Se enfrentan desde siempre Por ser indiferente Sin importar que el miedo vuelve todo diferente Basta De tanta hipocresía Todos piensan en uno Mientras el planeta gira Mientras estamos en la mira Mientras falta la comida Cagándose uno a otro Mientras nos caga el de arriba Más dolor Cuando hay que fingir Si las pequeñas cosas Son las que te hacen feliz Mi casa Llevará a mi jardín La vida me enseñó Que lo importante es sonreír Bízate aquí Y sé feliz junto a mí Mientras rozo tu pelo Y cuido tu sueño Contempla el desierto Anhelo que sea eterno Pero llega el sol Y de ti el adiós Solo espero volverte a amar Yo Javier Santichel 20-20 Desde las profundidades Miraré el reloj Sin saber lo que sube Quien habla no está muerto Cerebro como el muerto No todo es como quiero La tristeza Regenerando la energía Puras vibraciones Una alma creativa Sin indicia activa Preferí la gira Y la comodidad En un plato de comida Cocinado cada día Con un porro de alegría Pero si algo de tomar Especialización Pagúucha Tristente